Para el ascenso y ratificación sea utilizada en las respectivas apreciaciones y valoraciones de la labor fiscal y judicial. Sesiones descentralizadas, es otra de las propuestas del candidato. Sesiones descentralizadas del Pleno, del Consejo Nacional de la Magistratura y el proceso de selección y nombramiento por macro regiones. Verificar la declaración jurada de antecedentes y patrimonial, entre otros, las mismas que de no ser ciertas generarán la pérdida del beneficio de sus derechos como postulantes. Son 10 propuestas importantes del doctor Fernando Calle, a quien le damos la bienvenida. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Siempre con la protección de Dios, de Inmaculada Concepción y de todas estas cosas que nosotros somos creyentes. Agradecer la gentileza de haberme esperado ayer, de Morius, la demora. Nos ganó el recorrido, el tráfico y una gestión en Huacho muy importante. Y por eso expresarles mi gratitud a todos los abogados y sus familiares y amigos aquí en Chancay, Guaral, y a todos los lugares que llega a este canal tan importante. Primero por la generosidad de permitirme hacerles llegar mi saludo, mi gratitud, por la receptividad, la expresión de amor, si se quiere, como seres humanos a esta gestión que uno está empezando nuevamente. Y que espera, naturalmente, ojalá, contar con el respaldo de todos los abogados del Perú y sobre todo de esta zona, con la seguridad que no va a ser un voto perdido y que en verdad permite que nosotros podamos darles toda la madurez que uno pueda tener y la honestidad para efectos de que los fallos, las investigaciones, los nombramientos estén a la altura de la esperanza, la ilusión de quienes aspiran a ser jueces en nuestro país en sus distintas instancias. El Consejo Nacional de la Magistratura, como usted sabe, no solamente debe evaluar, nombrar, destituir en el caso directamente y de oficio de los magistrados de la Corte Suprema y Fiscales Supremos, sino también convertirse en el apoyo, en el estímulo a quienes tienen vocación por la carrera de la Judicatura. Yo he notado, y esta es una de mis preocupaciones, que la mayoría siente que el Consejo Nacional, sobre todo los jueces en ejercicio y los postulantes, es una especie de tortura, de preocupación cuando creo que el Consejo debe ser un amigo como institución que permita viabilizar las aspiraciones de quienes recién van a ingresar al Consejo Nacional y a los que están todas las facilidades para que puedan continuar y culminar cuando sea avanzada la edad con el mayor respeto, con las mayores seguridades y con la tranquilidad de que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido un observador tranquilo y buen acompañante de su realización. No es un organismo inquisidor, perseguidor. No debería, la gente tiene esa sensación. Perseguidor contra el mal, sí. Sí, fíjense, yo creo que incluso la ley orgánica puede mejorarse porque, como hemos comentado, el Consejo Nacional tiene una facultad de oficio de investigar a los jueces supremos y a los fiscales supremos de la República. Tremenda responsabilidad, alguien podría decir inmenso poder. Pero si puede hacer eso, como dice relativamente uno, si puede lo más, ¿por qué no puede lo menos? Y yo creo que debería ampliarse esta facultad de oficio para poder investigar, de ser el caso, a los jueces de primera instancia, segunda instancia y ser más viables los procedimientos administrativos de fiscalización, a la vez que dar la mayor cobertura para terminar con la provisionalidad. Mire cuántos años estamos desde el 93, 95, creo que empezó a funcionar y tuvimos cuando Jorge Lozada Estambul y presidió este organismo, de ahí vinieron una serie de consejeros y hasta hoy el inicio fue acabar con la provisionalidad. Yo entiendo que siempre se está presentando esta situación, pero creo que hay que agotar los esfuerzos intensamente, pero a la vez, como lo sostengo ahí en mi declaración que usted ha leído, necesitamos generar confiabilidad y remozar, si hubiera habido el prestigio del Consejo Nacional, la confiabilidad en estas instituciones. Mire, no puede ser que en nuestro país, sobre todo lo digo por los jóvenes, yo he estado viendo la difusión de los colegios, estos niños que mañana no es un discurso decir, son la esperanza del país, son los nuevos actores, pero la gente que me está escuchando ahora y viendo, muchos de ellos son conscientes, como usted, cuánto hemos sufrido para recuperar una situación de un país casi perdido, estamos hablando de 25 años, más o menos el costo, los 25 años significa varias generaciones que han pasado, y ese es el costo de mucho sacrificio, mucho dolor, mucha sangre, para poder recuperar el país, primero su estabilidad económica, y luego el ensayo, lo llamo así, con todo respeto, del fortalecimiento, mejorar un sistema democrático muy frágil, y es que nuestras instituciones no están debidamente desarrolladas ni consolidadas, y tenemos un enemigo muy grande, que nace desde mucho tiempo atrás, que es la corrupción, pero no es la corrupción sencilla de ayer, que muchos de nuestras generaciones han conocido y hemos combatido, sino que la presencia del narcotráfico, la presencia de los capitales de lavado de activos, de la minería ilegal, del crimen, oiga usted, tengo referencias en el norte y en muchos lugares, que los cupos son una cosa cotidiana para poder sobrevivir, yo decía, no es broma, es un mensaje, porque si estos señores del cupo piden autoridades, como el defensor del pueblo, solicitan, dicen hasta sacerdotes, ¿qué podemos esperar? No sé si diría el ministro del interior, de repente a mí le han pedido cupo, pero la diferencia está en que ojalá si esta gente da el cupo, pues sea de su bolsillo, ¿no? Como lo hace el común denominador, porque no vaya a ser que también ya las altas instituciones del Estado tengan que facilitar esto, sería terrible. Para protegerse, echan mano del helado. Fíjese usted, pero es que esto no puede continuar, esto tiene que terminar, y para que esto termine necesitamos ir instituciones por instituciones y naturalmente un gobierno, Dios mío, nos ilumine, que tenga la autoridad moral para poder enderezar y sobre todo para poder darle a esta juventud y a los que podamos tener muchos años, con su conducta, con su ejemplo, confiabilidad. Ahora, no olvide usted, no olviden los televidentes, que la confianza se construye con honradez. La confianza no es una palabra suelta. No puede ser que hoy, como dicen mis alumnos, a veces tienen que ir a una notaría llevando otro notario y de repente otro, porque ya no tienen ninguna garantía de lo que se pueda certificar ahí. Usted está viendo que se dice que hay que pedir al notario, hay que enviar una carta a los registros públicos, un documento público, diciendo yo no vendo mi propiedad, porque se las están vendiendo otros. Aquí hay pandillas, soy generoso en la palabra, hay mafias organizadas, que lo peor que nos podría suceder, lo peor es que estén ingresando al sistema judicial, se dice, no lo digo yo, lo dice en contextualidad la prensa, informes que tienen gente metida en la política, hasta en el parlamento, probablemente en el sistema judicial, y yo me pregunto con usted, con los televidentes, ¿de dónde salen los jueces? Esa ha sido mi inquietud por eso de ponerme a disposición del país, de los abogados de mi país, de los televidentes, de los ciudadanos, porque si, esa es la preocupación, si no hay garantía en un juez que te puede dejar sin tu familia de la noche a la mañana por desconocimiento, por miedo o por corrupción, o puedes perder tu propiedad por la falta de la garantía jurídica del país, todo eso nace del Consejo Nacional, porque los jueces no son nombrados del cielo, son nombrados por los miembros del Consejo, al que aspiro yo a llegar y tener un asiento. Y ahí hay que subir una responsabilidad. Oiga, para ello, yo creo que en todas estas cosas, primero, tiene que haberse construido un prestigio, una trayectoria que modestamente uno la pone, y que de ninguna manera vas a querer perderla. Los prestigios, las trayectorias, no se hacen de la noche a la mañana, no se hace por decreto supremo, ¿ah? No se firma un decreto y dice, el doctor Fernando Calles es una personalidad respetada. No, señor, como tampoco el hambre, el trabajo se soluciona por decreto. Tiene que haber producción de riqueza, tiene que haber estabilidad. Y fíjese usted, cuando hablábamos de las grandes mafias, son por lo menos el treinta y tantos por ciento, según la unidad de inteligencia financiera, que afirma que el capital que se está moviendo en nuestro país es de lavado. Y cuando hablamos de lavado, estamos hablando de corrupción, como le decía un momento, narcotráfico, minería ilegal, etcétera, todo lo que es el crimen, llamémoslo así, generalizado, crimen organizado. Y no vaya a ser entonces, yo le pido a los abogados, a los periodistas, al pueblo que sea guardián en esta intención de llegar al Consejo, porque lo último que podría suceder es que el Consejo tenga la tentación de que alguien quiera llegar a través de estas mafias e instalar personas ahí, ¿no? Por lo menos hay denuncias, el Consejo lamentablemente no goza del prestigio que debe gozar, pero tiene que gozarlo, tiene que ser respetado, tiene que dar garantía, porque fíjese, si ahí van a nombrarse los jueces y los jueces están comprometidos o ya se especula que tienen una corrupción profunda, entonces, ¿quién responde? Bueno, sus decisiones que ponen en duda, ¿no? Pero entonces, ¿quién responde de esto? Oiga, si yo soy consejero, yo he votado para nombrarlo a ese señor o a esa señorita o señora, y si eso es así, yo tengo que responderle al país, por eso yo digo ahí, yo me comprometo ante los abogados del Perú a informar anualmente, si no me citan igual de oficio lo voy a pedir, pero una cosa, si antes desean conocer algo, la asociación de abogados de esta zona, el Colegio Abogados de Lima o quien quiera, pues naturalmente, siguiendo los canales, yo voy a asistir, o me irán a ver, pero yo tengo que dar cuenta de mis actos. Herodoto decía una frase que desde estudiante y de mi adolescencia me ha acompañado, la democracia no solo es la transparencia, sino la obligación del gobernante de dar cuenta de sus actos todos los días, todos los días, y la política tiene sus distintas instancias, la judicatura también es parte de una magistratura, como dijera Aristóteles hace tantos años, de contacto con el pueblo, de confianza con el pueblo, y entonces usted no puede dar esa confianza si aparecen jueces que de repente ganan 10 mil, 15 mil soles y gastan 40, ¿de dónde? Y que nadie se lo pregunte, que nadie se lo investigue, por Dios, la juventud está viendo qué valores podemos darles si a nadie le interesa de dónde viene el dinero, eso está mal, a mí me preocupa profundamente, le digo, y si he ingresado a esto después que el país me ha dado los grandes honores, ya no puedo agradecer más a nuestra república, pero me preocupa porque los jóvenes están creciendo en una situación donde el máximo valor es el dinero, venga de donde venga, no interesa cómo, ¿qué es esto? ¿qué es esto, señor? ¿no se sanciona a quienes delinquen? Sáqueme una personalidad grande que esté en estos momentos sancionada, me refiero a este periodo, con excepción del presidente y de su época que después que vino la caída y el señor de la recuperación supuestamente encomillada democrática, inclusive de los casos más sonados, están libres. Y mire usted, acá hay una pregunta que tendríamos que hacernos los peruanos, porque no puede ser, de la un del ocio corren una cuerda, los pulpines y los pulpones que son más peligrosos corren en otra, pero durante todos estos meses, ¿dónde están los procesos de corrupción que tendrían que haberse condenado? No hay ni uno, un silencio total, y yo me pregunto, ¿qué tienen que ver los jueces con lo que está sucediendo en la publicidad del fenómeno de esta ley, el fenómeno de la persecución delictiva de los otros señores para detenerlos? ¿Qué tiene que ver? Deben estar cumpliendo su función en cuerda separada. El Ministerio Público tiene que avanzar en cuerda separada y los jueces tienen que avanzar en cuerda separada. Si no, si la Nación ya no cree en ninguna de nuestras instituciones y en lo que es más grave en la justicia, mi querido amigo, queridos televidentes, el destino de nuestra patria corre un serio peligro y no olvidemos, no olvidemos que cuando el señor Michel Candesú del Fondo Monetario Internacional nos declararon ineregibles allá a casi 30 años, nos ha costado a los peruanos como les decía, 25 o estos 30 años para recuperarnos. ¿Lo podemos perder en 8 semanas? ¿Vamos a tirar la borda 25 años en 8 semanas por culpa por culpa de quiénes? Por culpa de quienes teniendo la responsabilidad por votación popular no asumen su responsabilidad pero también autocríticamente por responsabilidad nosotros, por el pueblo. Uno, porque elegimos de una forma mal y no respondemos de nuestros actos o no vamos a elegir, pagamos la multa. Por eso, fíjense, yo le pido por favor a los abogados, a todos los abogados del Perú que el 12 de abril vayan a votar. Si no piensan votar por mí no importa pero vayan a votar vayan a votar porque eso le va a dar prestigio institucional va a consolidar la esperanza de nuestro pueblo pero sí le garantizo que si me acompañan en esta jornada si me dan su juventud espiritual y física si vamos cantando con un espíritu alegre porque esto no puede continuar tengan la seguridad que vamos a ingresar juntos al consejo y hablo no una expresión pictórica de que ingresemos todos a un despacho no, hablo que ingresamos porque naturalmente mis actos serán vigilados y me ayudarán para efectos de poder ver qué está pasando yo tengo una curiosidad tremenda porque no puede ser pues señor que se diga que los exámenes escritos salen vía academias que se yo y el que no está ahí no tiene acceso que no hay garantía en los exámenes que no hay garantía por eso digo en algún momento y por qué no hacemos los exámenes orales por último pero eso no quita que no se averigüe qué está pasando usted como yo todo sospechoso usted es profesor yo he tenido toda mi vida he sido independiente a pesar de una trayectoria política que podría haber sido ministro parlamentario no he tenido ni un cargo salvo el del tribunal constitucional pero yo me pregunto puedo ser todo eso pero no soy tonto entonces cómo van a salir las pruebas alguien las está sacando yo no creo que sea obviamente ningún consejero eso sería el colmo pero adentro está pasando algo que tiene pues que que darse ¿sabe por qué? porque hay que darle tranquilidad estabilidad a los que están en el sistema judicial el juez tiene que entender que el cargo no se lo debe absolutamente a nadie le debe el cargo a su preocupación sus estudios su capacidad su rendimiento a Dios es creyente pero no puede ser soberbio tampoco no puede actuar no puede tratar mal al litigante al abogado el abogado nunca puede ser tratado mal menos el ciudadano que es su cliente y naturalmente tampoco el personal que trabaja con uno esas cuestiones temperamentales tienen que quedar en casa o desaparecer por eso es que en las evaluaciones mi querido amigo y yo he puesto ahí algo que me preocupa no puede permitirse que se falte al abogado postulante o al juez en ejercicio y preguntándosele cosas de su vida privada que no tiene nada que ver con la formación de un magistrado los jueces tienen hoy día nada la modernidad filmaciones así como hoy estamos seguramente grabando esto filmaciones de sus audiencias filmaciones de los juicios los informes orales como los tienen participando los abogados etcétera esas son piezas muy importantes para verlas porque usted va a ver ahí espontáneamente cómo procede el juez cuál es su labor diaria porque no es tanto fíjese que sea doctor magíster cuidado que uno siéndolo tiene un gran reconocimiento por ello pero los jueces de repente están tan dedicados que no tienen tiempo y no vamos a decirle oye si no tienes diplomado si no tienes maestría si no eres doctor no puedes continuar en el cargo a mí no me parece correcto porque lo importante es que sea un buen juez además quien lo pregunta eso quiero me inquieta si llego porque la ley orgánica habría que ver si yo te pido a ti que seas doctor yo también tengo que serlo no vaya a ser que alguno de los consejeros no sea magíster no sea doctor no lo sé pero exige el doctorado pero no es una exigencia en los requisitos entonces si yo voy a exigir a alguien eso tengo que tenerlo yo y sería bueno que eso lo meditemos igual que la representatividad fíjese usted no es posible mañana seguramente va a haber un proceso similar la representación de los profesionales que son espero no equivocarme no menos de 700 mil está hablando usted de los profesores los enfermeros los médicos los ingenieros etcétera que de acuerdo a la constitución tienen dos representantes ese señor va a llegar con 200 mil votos o 20 mil o 100 mil y se sienta al lado de alguien que tres rectores no digo un almuerzo pero una sesión titánica de meditación profunda casi aristotélica y platónica eligen al miembro del consejo no sé pienso que lo correcto sería entonces que voten todos los miembros de la universidad los profesores el tercio estudiantil o los magistrados de la corte suprema con siete vocales por sumar una cifra de vocales supremos que seguramente leyendo toda la jurisprudencia del postulante o del amigo que quieren nombrar su jerarquía su vida académica en fin que se yo lo nombran siete y por qué no lo votan todos los jueces del Perú por qué no lo eligen todos los jueces a lo largo y ancho del territorio nacional un voto universal bueno para que haya una legitimidad pareja ¿no? porque mire cuando uno es elegido por espero la mayoría Dios mediante y la confianza de los abogados estás hablando de varios miles de abogados entonces yo me debo la voluntad popular de los abogados pero si me eliges en una oficina dos, tres me debo a tres personas es más difícil mantener la independencia total en ese sentido pero bueno son las reglas a las cuales hay que reformarlas modificarlas pero más importante quizás que eso es intentar que el pleno del consejo entienda que no se puede cambiar el reglamento de los que postulan pues de la noche a la mañana hay postulantes que se concentran en un tipo de digamos de puntuación de valores de repente un sistema de examen usted se ha preparado un año seis meses así y de repente va a llegar y pum me cambian las reglas bueno en realidad no afirmo que sea así porque yo no soy consejero pero es lo que se especula y cuando uno esté adentro esperemos que me expliquen cómo es esto si es verdad porque yo pienso que las reglas como todas las reglas en muchos aspectos de la vida del ciudadano deben ser claras precisas y estables no tienen por qué cambiarse salvo que haya coyunturas muy especiales que generen eso porque si no está usted matando las expectativas maltratando a una persona injustamente y generando una especie de endiociamiento que no lo tiene ninguna alta dignidad oiga nosotros no tenemos las altas dignidades no tenemos ninguna majestad que no sea la obligación de servir de servir al ciudadano en este caso de servir al abogado que es un postulante garantizarle el destino a los jueces y lógicamente ser muy severo con quienes delinquen en el ejercicio de su función esto es fundamental doctor Fernando Calle la invitación entonces finalmente a los señores abogados que esta noche lo están viendo en Guaral, Chancaya o Cayama de apoyarlo este 12 de abril el día de las elecciones un mensaje final para ellos decirles primero mi gratitud porque el solo hecho de que me permitan ingresar a sus hogares vía este medio y estar con su familia a estas horas sus amigos ya es bastante para un modesto artesano del derecho que no tengo nada que darles no tengo nada que no pueda hacer solamente mi madurez mi honestidad y garantizarles que así como en los 6 años fíjese usted en el tiempo que yo he estado en el tribunal y lo digo con autoridad no hay un peruano que me esté viendo ahorita uno que diga el doctor Fernando Calle no me recibió si hubiera uno esclareciéndose seguro sería por la negligencia de algún personal pero todos pueden decir yo estuve ahí eran las 4 de la tarde 5 de la tarde 8 de la noche y el doctor seguía adentro esperando y recibiendo a la gente los días viernes le advierto con mucha vocación esto tiene que gustarle a uno usted puede cargar yo siempre digo como anécdota un niño en una campaña electoral si es político tomarse la foto una o dos veces tomarse la foto pero hacerlo toda la vida usted puede cumplir con recibir a 3, 4 personas porque lo dijo en una campaña en una elección se le fue de boca pero de ahí de repente no más pero todas las semanas durante 6 años recibieron a la gente sin saber quiénes son porque nunca se me ocurrió que dejen huella de su presencia ¿cuántos habrán sido servidos porque tienen su derecho no porque haya hecho un favor? no lo sé no lo sé pero lo fundamental es que han podido conversar han sido escuchados la gente pobre la gente humilde y el rico cuando tiene problemas sabe lo que vale ser escuchado sabe y lo más grande poder confiar saber que si tienes la razón no te van a traicionar no te van a engañar la igualdad la equidad y entonces esos valores esos puntos tenemos que seguir practicándolos y para ello yo les digo a mis colegas abogados denme la oportunidad acompáñenme con alegría a los jóvenes los veteranos saquemos sonrisas fuerza de nuestra juventud de nuestro pasado y vayamos con entusiasmo a demostrar este 12 de abril y que me den su confianza el trabajo que ha costado que me inscriba puedo decirles hoy día ya soy su candidato ahora háganme su consejero y empecemos a una etapa de la historia mi querido amigo el país se nos puede ir de las manos y la justicia es uno elementos y sin duda más importantes de la república aquí hay muchos patriotas hemos conversado como a los jóvenes les encanta el teatro eso es cultura yo lo felicito a los muchachos y diría precisamente en esa representación teatral de la vida miremos que el Perú no puede perderse que San Martín le dejó al Bolívar el libertador en la generación de la consulta para efectos de que pudiera construirse una corte suprema esta corte suprema nació sumisa y así ha continuado esperemos que se vaya librando pero entonces San Martín no quiso meter las manos en el tema de la justicia porque es el único instrumento para que precisamente se pueda garantizar el destino de una nación por eso yo le digo y le agradezco me despido pidiéndole a los abogados de esta zona a los abogados del Perú totalmente su apoyo su confianza si pueden ser personeros ojalá no tengo otra cosa que ofrecerles que mi madurez mi honestidad yo los invitaría a ver mi página web que es www.fernandocalle.com y si les gusta el twitter seguirme con arroba punto Fernando Calle guión abajo H pero el 12 de abril vamos a votar vayan a votar es una responsabilidad muy grande y eso porque yo he peleado siempre por el voto voluntario ese es un tema ya de reforma constitucional mi saludo porque me he enterado al presidente de la asociación de abogados que ha estado ayer sus generosas expresiones como las que estoy viendo a lo largo y ancho del territorio nacional no sabe cuánto siento su fineza profesor de permitirme un tiempo decirle esto me hace sentir ya una persona demasiado feliz agradecerle a Dios por el cariño el respeto de una nación que en verdad solamente los jóvenes deben saberlo se construye porque yo he podido demostrar que un cargo donde es tan difícil y corre todo se puede ser honesto profesor se puede ser honesto se puede salir con la frente tranquila y decir aquí estamos para continuar una oportunidad de confianza muchísimas gracias a usted profesor por esta generosidad a todos los hogares de este hermoso valle y sobre todo a los familiares que les digan a sus abogados que los tienen cerca apoyemos a Fernando vamos a darle una oportunidad vamos a ver que estas cosas tienen que cambiar y no estemos repitiendo que van cuatro procesos cinco procesos y que los abogados estén descontentos y que lo peor que el país esté perjudicado por razones de una de actores de la justicia que no están a la altura ni a la responsabilidad del cargo muy amable por su presencia en el programa a ustedes muchas gracias a todos muchas gracias al doctor Fernando y que tenga un buen pisco un buen pisco mañana mañana celebramos el día del pisco Sauer candidato al consejo nacional de la magistratura representando al colegio de abogados de Lima Fernando a los abogados del Perú es por una pero es a los abogados del Perú muy bien muchas gracias gracias por su presencia al doctor Fernando Calle por su presencia